¡Muy buenas y ser bienvenidos, mis queridos amigos y amigas, a las últimas noticias del The Division 2! Sí, mis queridos amigos y amigas, últimas noticias, ya os lo dije, esta semana tendríamos el horario en el que podemos empezar a jugar al The Division 2 Warlords of New York. Y ya lo tenemos aquí, he cancelado el vídeo que tenía preparado y me he puesto a la faena. Bueno, tenemos horario, fecha y algo más importante, recompensas que os voy a enseñar ahora mismo. Si jugáis durante este fin de semana, ¿vale? Tanto a la prueba, ¿vale? A la prueba abierta que tenéis este fin de semana para probar el juego, desbloquearéis estos dos recompensas, una para el Ghost Recon Breakpoint y otra para el Raybone 6x. Y es un colgantito para el Raybone 6x para vuestra arma y un arma, una MP5 The Division super chula para el Ghost Recon Breakpoint. Y listito, y si ya tengo el juego, ¿puedo conseguirlo? Pues espero que sí, espero que simplemente logueando este fin de semana, ¿qué es loguear? Conectar al juego, consigáis estas recompensas. Enhorabuena, mis queridos agentitos, y no acaba ahí, si conectáis antes del 8 de marzo, conseguiréis estas dos máscaras, como os dije ayer en la noche del apocalipsis. Una entera, o sea, dos máscaras super chulas, una táctica y una para protegeros contra el coronavirus. ¿Qué os parece? Una pasada, ¿eh? MP5 para el Gorrecon Breakpoint, un colgantito para el Raybone 6x y dos cascos para el The Division 2. Pero ahora, a lo importante, aquí lo tenemos, horarios y fechas de salida. No puedo esperar. Vale, primero, ya sabemos que saldrá el 2 de marzo, habrá un mantenimiento, ¿vale? Y el juego sale el 3 de marzo. Dependiendo en qué horario os encontréis, va a empezar a una hora o a otra hora. Y es que parece ser que en Uplay y en Epic, en PC, podremos empezar a jugar el 2 de marzo. Mis queridos amigos y amigas, 2 de marzo, el lunes a las 12 de la mañana, horario español, ¿vale? 12 de la mañana, horario español. Y si estáis en Xbox o en PlayStation 4, será el martes, el miércoles, perdón, el martes 3, a las de la emoción, de la emoción, ¿vale? El martes a la 1 hora española, ¿vale? Para PC, podremos jugar el lunes a las 12 de la mañana y en Xbox o en PlayStation 4 el martes a la 1. Todo horario español, simplemente tenéis que hacer la conversión, horario español, boom, vale, es esta hora, compráis la hora y ya está, ¿vale? Tiempo en España. La descarga empezará el mismo lunes a las 8 y media de la mañana y durará 2 horas y media. No os preocupéis que ahora os lo explico todo porque nos han traído un artículo junto con toda esta nueva información. Actualización del título 8.0 de... Nuestra primera expansión para el The Division se lanzará la próxima semana y este artículo te lo va a explicar todo. Comenzamos el lunes, 2 de marzo, realizando un mantenimiento de 2 horas y media, que empieza a las 8 y media, o sea, a las 9 y media hora española. La expansión puede llegar a ocupar 80 gigas, ¿qué tito? Sí, 80 gigas, ¿vale? Y nos preparará para el lanzamiento del Warlords of New York en todo el mundo y también trae el Gear 2.0 y el resto de los cambios RPG gratuitos para todos los jugadores, incluido los que optaron por quedarse en Washington DC. O sea, los que no han comprado la expansión, ya sabéis que aún así tenéis aumento de nivel hasta 515, nuevas dificultades, ¿vale? Y todas estas cositas, ¿vale? El mantenimiento comenzará el lunes, 9 y media hora española y durará 2 horas y media, ¿vale? Poco después de que comience el mantenimiento, podrás descargar la actualización, porque ya sabéis que no hay precarga, porque es un parche, o sea, no hay precarga, no empieza hoy la precarga, ni mañana, nada. El mismo día podréis bajar el parche, ¿vale? Que incluye todos los archivos que necesitas para comenzar tu viaje. Todos los jugadores, todos los jugadores deberán descargar el pack completo. No por no tener la expansión, tu descarga va a ocupar menos, ¿vale? Simplemente va a depender de la plataforma. Porque es un juego online, ¿vale? Y está todo ahí, está todo junto, y los de la expansión pueden jugar contigo, aunque tú no la tengas en Washington. Todos los jugadores deben tener instalada la misma versión del juego para poder jugar, ¿vale? Sin embargo, solo los propietarios de Warlords of New York podrán ver el contenido de la expansión. Nuevos ítems, temporadas, nuevo mapa, level hasta 40, recordar todo lo que os dije. No vendáis los exóticos, ¿vale? Porque algunos os servirán, otros os servirán para piezas. Si queréis empezar a farmear exóticos, pues perfectamente podéis ir a farmear exóticos. La cámara le está saliendo mucho. Y antes, la de la zona oscura, que creo que era la peste, ¿no? La pestilencia, también salía bastante. Podéis guardaros bastantes para materiales si os hace falta. Muy importante hacer, recoger puntos SHD, ¿vale? Si no los tenéis todos, para las nuevas habilidades, esas cosas son las más importantes en principio, ¿vale? Descargar e instalar los tamaños. En Xbox ocupará unos 60 GB, ¿vale? Puedes esperar una descarga entre 70 y 74 GB. Bueno, en PlayStation, lo mismo, entre 70 y 74 GB, con el parche 1.8.1, ¿vale? Y luego, los jugadores que ya tengan instalado el último parche, se les descargará, es el mismo día de la expansión, entre 14 y 16 GB. ¿Vale? Entre 14 y 16 GB. Porque, recordad que las plataformas de Xbox y PlayStation empiezan un día después. ¿Por qué? Ni idea. Ni idea. Pero ya sabéis que lo veréis aquí en el canal, el mismo lunes, a las 12 de la mañana, igual nos ponemos en directito, o igual nos esperamos a la tarde. Estad atentitos, pero ese mismo día, directito, ya saco. En PC, una instalación nueva digitalmente desde el disco del juego, va a ser provocar una descarga de 60 GB para la actualización nueva, ¿vale? Y luego otros 42 GB para el Warlords of New York. Eso son muchos GB, ¿eh? Pero luego se solapan, ya sabéis, y al final el tamaño es unos 80 GB. ¿Vale? Bueno, el lanzamiento, el momento exacto de cuando puede hablar con el piloto del helicóptero para llevarlo al Bajo Manhattan depende de tu plataforma. Ya sabemos que para ir al Bajo Manhattan, a la nueva zona, tendremos que ir a hablar con el del... o Lala del helicóptero. ¿Vale? En Xbox y en PlayStation 4 estará disponible el 3 de marzo a medianoche. A medianoche, hora local, está aquí claramente. Medianoche, hora local. Ya lo sabéis, ya lo tenemos claro. Para todos los jugadores de todos los países. Lanzamiento mundial a medianoche de vuestro sitio local tendréis en Xbox y en PlayStation. ¿Vale? Australia no en Canadá tendrá acceso inmediatamente después de nuestro mantenimiento. Porque son así de raros, son así de raros los años. Los de PC estará disponible el 2 de marzo en todo el mundo, nada más se complete la actualización. O sea, empieza a las 9 y media, pues eso, a las 12 hora española en PC podréis empezar a jugar. Y ahí estaremos. Queremos que todos los jugadores en todas las plataformas, en todo el mundo, accedan al guarda de video lo antes posible el 3 de marzo, a medianoche, hora local. O sea, ese mismo día, a medianoche, ¿vale? Empezaréis ahí a jugar también. O sea, a muerte. Por permitir esto, decidimos realizar nuestro mantenimiento el lunes, teniendo en cuenta las restricciones de las zonas web. Debido a las limitaciones técnicas, el acceso al contenido en PC está vinculado al final del mantenimiento. Mientras que está vinculado a la hora local para otras plataformas. Por eso jugamos antes, ¿vale? Porque nada más meten el parche ya no pueden hacer nada para que no juguemos. Tenga en cuenta que puedes esperar que los vídeos y la cobertura de prensa comiencen a publicarse inmediatamente cuando el acceso del juego esté en vivo. Si quieres mantenerte alejado de los spoilers, lo dicen porque ese mismo lunes va a haber spoilers, ¿vale? Como el tito que va a estar jugando ahí para que lo veáis juntitos. Está claro, ¿no? Es una buena idea mantenerse alejado de las redes sociales. Por un tiempo, dicen. No. Vale. Pues ya lo tenemos. Amigos y amigas, el mismo día 3, a medianoche, podréis empezar a jugar en Xbox y en PlayStation. Y en PC, el día antes, a las 12 de mediodía, nos vemos en New York. Bueno, pues lo prometido es deuda. Os dije que tendréis las últimas noticias en la hora de lanzamiento y aquí lo tenéis. Recomendaciones antes de ir a Nueva York, ¿vale? Sobre todo, cosas que vamos a poder aguantar. Tecnología SHD. Muy importante. Si habéis visto mis vídeos, todo esto ya lo sabéis. Pero por si acaso, ¿vale? Tecnología SHD. Exóticos. Todo eso hay que guardarlo, ¿vale? Materiales. Podéis empezar a formar también materiales. Recordad que os dejarán subir la mesa de fabricación. También habrá que subirla. Eh... Cuando... Esto es importante. Cuando decidáis iros a Nueva York, no podéis volver a Washington hasta que seáis level 40 y hayáis completado la historia. ¿Vale? ¿Ok? Lo digo porque... Ostras, Tito. Pues yo esta tarde quería jugar con mis colegas que están en Washington. Pues si ya te has ido a Nueva York, ya no puedes hasta que seas level 40 y te hayas completado la historia. Importante. Eh... Y poco más. Familia, nos vemos ya dentro de unos días. El lanzamiento es ya antes de lo pensado. Un día antes de lo pensado para PC. O sea que... Estoy bastante ilusionado con que lo veamos juntitos. Aquí tenéis la foto por si tenéis cualquier duda, pero está claro porque va a ser un lanzamiento mundial. O sea, para todas las plataformas en Xbox y Playstation, a las 12 de la noche. Eh... ¿Más recomendaciones? Pues... Poco más, poco más. Eh... Ya se puede reservar en Xbox, en Playstation 4, recordad, ya no hay ningún problema. Tenéis un BOST a level 30, si no queréis esperar y subir un personaje desde cero y ir directamente a la expansión. ¿Vale? Os recomiendo tener dos si queréis. Uno para ir subiendo poquito a poco y disfrutar de la historia. Y otro que lo elevéis directamente a level 30 con el BOST y os vais a Nueva York. ¿Vale? Esa es la mejor opción, creo yo. Cualquier consulta, cualquier duda, en el canal tenéis vídeos para todo. Gracias por ser fieles al Tito. Espero que esté todo aclarado. La expansión es de pago. ¿Vale? Y se puede comprar en solitario por unos 30€ con un descuento de 100 puntos de Uplay. Que se os queda unos 25 o 26€. ¿Vale? Tened cuidado porque hay otras que son más caras, que incluyen el juego completo o la versión Ultimate, ¿vale? Que incluye apariencias y todo esto. Pero la normal ahora mismo está por 3€. Recordad, 3€ está el juego. Eso sí, la expansión aparte. ¿Vale? Pero el juego ahora mismo por 3€. Y por conectar este fin de semana, regalos gratuitos para todo el mundo. O sea que aunque sea, conectad y automáticamente tendréis los regalitos. Espero que os haya gustado el vídeo. Atentitos porque esto me ha acabado. Más vídeos dentro de un rato y más cositas, más directitos este fin de semana. Y más diversión juntitos. No olvidéis suscribiros y dejar un buen like. Muchas gracias de verdad. Y un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!